Una emoción tan profunda que en mi vida yo he sentido Fue en Nueva York una noche buena Que yo preparé una cena pa' invitar a mis paisanos Y en la reunión toda de españoles Entre vidas y entre hombres por España se brindó Más como allí no veo y por la ley seca Y solo alguien tan enfermo de cualquier vino Llego para trozos de oro y una receta Y pedir la farmacia vino a español Vino a español Vino a español El vino de nuestra tierra Se bebe lejos de España Que bien que se ha descubierto Cuando se bebe lejos de España Por ella brindamos todo Y fue el fin de aquella cena La noche buena más buena Que soñar pudo Un español Un español Más de pronto se escuchó Un granófono sonar Callar todo Dije adiós Y un paso doble se oyó Que nos hizo suspirar Y oyendo esta música Y allá en guerras traña Ya nadie reía Ya todos lloraban Oyendo esta música Y allá en guerras traña Y allá en la sangre paña Suspiró De España ¡Olea! 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 ¡Olea!